Y nunca te vi, y la luz de amor brillaba ardiendo en tu mirar Que ciego fui, que ciego fui, nunca te vi, y yo estoy diciendo Muy dentro de mi, esta llama de amor solo la enciendes tu Como extraño de tu lado bajo el cielo azul Que ciego fui, que ciego fui, nunca te vi, y hoy te siento Muy dentro de mi